El Prometeo es un elemento sintético, inexistente en la Tierra debido a su extrema inestabilidad. Fue producido a mediados de la década de 1940, tras intentar localizarlo en la naturaleza sin éxito durante décadas. Su nombre deriva de Prometeo, titán que robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, en evidente alusión a la simbólica superación de los límites del conocimiento, fijados según las diferentes creencias por la naturaleza o la divinidad, y que el descubrimiento del Prometeo traspasó finalmente.